Miles de seguidores del partido neonazi Amanecer Dorado en Grecia se manifiestan este sábado frente al parlamento de Atenas para exigir la liberación de su líder y dos legisladores. Al menos 3.000 personas se concentraron en el legislativo con pancartas y consignas como no a la cárcel para los nacionalistas y fuera a los extranjeros de Grecia. Los manifestantes exigieron que el líder del partido Nicolás Mijalolía Ejos y otros dos diputados sean puestos en libertad tras haber pasado a prisión a finales de septiembre por investigaciones al asesinato al cantante izquierdista Pablo Fisas y a manos de un militante del partido.